Música Les voy a presentar a la maestra en ciencias, Tania Sánchez Pimienta, del Instituto Nacional de Salud Pública. La maestra Sánchez Pimienta es licenciada en nutrición por la Universidad de Guadalajara. Obtuvo el grado de maestría en ciencias de la salud con área de concentración en nutrición de la Escuela de Salud Pública de México en 2013. Cursó el doctorado en ciencias en nutrición poblacional de la Escuela de Salud Pública de México. Del 2012 a la fecha ha trabajado en el Centro de Investigación en Nutrición y Salud del Instituto Nacional de Salud Pública de México. Ha publicado diversos artículos científicos sobre las dietas de los mexicanos en revistas internacionales. Sus áreas de interés son las metodologías para el análisis de la dieta, factores de riesgos dietéticos para enfermedades crónicas y los mecanismos de regulación del apetito y saciedad. Dejo entonces con ustedes a la maestra Sánchez Pimienta, quien recibamos nuevamente con un aplauso. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Buenos días también a las personas que nos acompañan vía remota, que están conectadas en línea. Muchas gracias. Agradezco mucho la invitación del Instituto para participar en este seminario. Y estoy muy contenta de poder compartir con ustedes el día de hoy esta ponencia que se titula Los problemas de salud en México ocasionados por el consumo excesivo de alimentos ricos en hidratos de carbono y grasas. El contenido de esta presentación la dividí en dos partes. No sé si me... Ah, muchas gracias. Justamente, si me apoyaban con la luz. Lo dividí en dos partes. La primera donde voy a hablar acerca del consumo. Es decir, la presentación se llama problemas ocasionados por el consumo excesivo de hidratos de carbono y grasas. ¿De verdad estamos consumiendo... Tenemos un consumo excesivo de hidratos de carbono y grasas? La respuesta la adelanto evidentemente sí, pero vamos a ver de qué fuentes provienen estos alimentos, cuáles son las recomendaciones de consumo y si nosotros nos estamos apegando a dichas recomendaciones. En la segunda parte, ya hablaré sobre los problemas de salud en México asociados al consumo de estos nutrimentos, las prevalencias que hay de enfermedades crónicas en México y cuál es la carga de enfermedad. En esta parte, particularmente voy a hablar acerca de las muertes que se le atribuyen a la dieta y a las enfermedades crónicas. Bueno, les platico que con datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2012, hicimos un análisis en el Instituto de Salud Pública, cuyo objetivo era describir la contribución de energía de diferentes grupos de alimentos a la dieta de los mexicanos. Lo que hicimos en este estudio fue dividir a los alimentos en ocho grandes grupos en base a su composición nutricional. Seis de ellos los identificamos como alimentos básicos, ya que aportan macro y micronutrientos esenciales para la dieta. Estos grupos fueron los cereales, leguminosas y oleaginosas, leche y sus derivados, alimentos de origen animal, frutas y verduras, así como aceites y grasas. E identificamos otros dos grupos que fueron definidos como alimentos discrecionales, donde se encuentran las bebidas azucaradas y los productos altos en grasas saturadas y azúcares añadidos. Los resultados de esta investigación nos mostraron que la mayor contribución de energía de estos grupos a la dieta se dio por el grupo de cereales, que aportaron un 33% de la energía que consumimos los mexicanos, seguidos de los productos altos en grasas saturadas y azúcares añadidos. Y perdón, aquí me faltó definir qué alimentos están en este grupo. Aquí incluimos alimentos que tuvieran más, 13% o más de su energía a través de grasas saturadas y azúcares añadidos. Aquí están los alimentos, galletas, pastelillos, papas fritas, dulces, postres, confitería. Y como les decía, ellos fueron la segunda fuente de energía en la dieta de los mexicanos con un 16%, seguida de los alimentos de origen animal con un 14% y las bebidas azucaradas con un 10%. Un resultado alarmante de esta investigación fue darnos cuenta que 26%, es decir, una cuarta parte de la energía que consumimos los mexicanos, la consumimos a través de alimentos discrecionales que comúnmente son denominados como alimentos chatarras y son popularmente conocidos porque tienen una muy baja densidad de nutrimentos, una alta densidad de energía y realmente no son alimentos que se recomienden en nuestra dieta. Un segundo objetivo de esta investigación fue ver cómo el consumo de estos grupos de alimentos se apegaba a las recomendaciones que se establecen en las guías de consumo para la población mexicana. Quiero señalar que estas guías no contemplan el consumo de alimentos discrecionales y esto es evidente ya que este consumo, el consumo de estos alimentos no es un consumo recomendado para la población por lo que nosotros definimos como límite, como meta, pues no recomendación, sino como un límite que las bebidas azucaradas deberían aportar 3% nada más de la energía que consumimos los mexicanos y los alimentos altos en grasas y azúcares añadidos un 10%. Y en esta gráfica lo que les presento es justo el porcentaje de contribución de los grupos de alimentos básicos como discrecionales por grupos de edad. Tenemos información para escolares, adolescentes, adultos, la población general y cómo es la recomendación. Lo que podemos ver en esta gráfica es que el consumo de cereales en todos los grupos estuvo cercano a la recomendación. Algo muy diferente de lo que ocurrió con el consumo de leguminosas y oleginosas y frutas y verduras que están muy por debajo de lo recomendado para nuestra población. El consumo de leche es bueno. En los escolares se cumplió, se acercó en los adolescentes, ya en los adultos bajó el consumo y lo que podemos ver es que el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con alto contenido en grasas saturadas y azúcares añadidos rebasa casi el doble de la recomendación. Algo que me gustaría señalar en esta diapositiva es que vemos que el consumo de aceites y grasas se ve por debajo de la recomendación y no me gustaría que nos confundiéramos porque estos aceites y grasas son los que utilizamos nosotros para cocinar en nuestra dieta. Es la manteca, la mantequilla, la margarina, los aceites. Entonces, pero no hay que dejar de lado que gran cantidad de energía que estamos consumiendo, gran cantidad de las grasas que estamos consumiendo, las estamos consumiendo a través de estos productos, de productos con alto contenido en grasas y azúcares. Que la mayoría de estos productos son productos industrializados. Bueno, la OMS recomienda que el consumo de azúcares no debe exceder el 10% de la energía total de la dieta. Un análisis que nosotros realizamos, identificamos que el consumo de azúcares añadidos representa el 13% de la energía total de la dieta. Pero quiero señalar algo, la recomendación de la OMS es una recomendación que se basa en azúcares libres, los cuales incluyen, pues sí los azúcares que se agregan a la hora de preparar el alimento por la industria, por el cocinero, por el consumidor, pero también estos azúcares libres incluyen aquellos que están naturalmente presentes en la miel, en los jugos, en los concentrados de jugos y en los jarares. Entonces, si nosotros hubiéramos incluido esos azúcares en este porcentaje, evidentemente estaríamos consumiendo un porcentaje mucho más alto de azúcares que estaríamos alejándonos más de la recomendación de la OMS. Por otra parte, la recomendación de las grasas es consumir entre un 20 y un 35% de la energía total. En México, como ya les comentaba, con datos de la ENSANUD 2012, el porcentaje de energía que estamos obteniendo de las grasas totales es el 32%, y de las grasas saturadas, un 11%. Por el momento, con datos de la ENSANUD 2012, no contamos información de las grasas trans, pero tenemos datos que fueron publicados en el 2006 y que dicen que las grasas trans contribuyeron con 0.4% de la energía y si vemos la recomendación es consumir menos de 1% de energía de estas grasas. Bueno, y estos eran promedios poblacionales. Pero, ¿qué tal el porcentaje de la población que tiene consumos excesivos de estos nutrimentos? Bueno, podemos observar que para azúcares añadidos, entre un 58 y un 85% de la población tiene consumos por arriba de la recomendación, consume más del 10% de su energía a través de azúcares añadidos. Y cómo de un 54% a un 85% de la población consume por arriba de la recomendación de grasas saturadas. Igualmente, en este análisis del 2006, identificaron que sólo el 3.6% de la población rebasaba las recomendaciones de consumo de grasas trans. ¿Y cuáles son los grupos de alimentos que más contribuyen con azúcares añadidos a la dieta de los mexicanos? En primer lugar, las bebidas azucaradas. Las bebidas azucaradas están aportando el 69% de los azúcares añadidos que estamos consumiendo los mexicanos. Y el 25% lo estamos consumiendo a través de los productos chatarra. Y el orden en el que se están consumiendo estos productos es el refresco tiene mayor contribución de azúcares a las bebidas, seguidos por el café y el té, y después las aguas frescas. Y en el consumo de productos altos en contenido de azúcares y grasas son los pastelillos, galletas y otros alimentos a base de cereal y los dulces caramelos y edulcorantes calóricos. Las principales fuentes de contribución de grasas saturadas en la dieta de los mexicanos las obtenemos a través de los alimentos de origen animal con un 26%. Un 24% proviene de las leches y sus derivados. Y un 21% viene de estos productos que son altos en grasas y azúcares. Un 14% de estos viene de las grasas y los aceites. Y si bien no hubo un análisis de qué grupos de alimentos contribuían más al consumo de grasas trans, hay información de qué alimentos en ese año, en el 2016, tenían mayor contenido de ácidos grasos trans. Vemos que está la margarina y cómo los productos que se venden en cadenas de comida rápida ocupaban los primeros lugares en contenido de ácidos grasos, gramos, en cada 100 gramos de alimento. Bueno, y ahora pasaré a platicarles de los problemas de salud asociados al consumo de estos nutrimentos. En cuanto al consumo de hidratos de carbono, son los azúcares los que han llamado la atención porque son estos los que se asocian con desenlaces negativos en salud. El consumo de azúcares contribuye a la densidad calórica de la dieta y es posible que por esto promuevan un equilibrio calórico positivo. Además, las dietas que tienen alto contenido en azúcares se han identificado que son de mala calidad, aumentan el riesgo de contraer enfermedades crónicas y obesidad y también aumentan el riesgo de caries dental. Una revisión que hicieron un grupo de expertos de la cual se derivaron las recomendaciones de consumo de azúcares a las poblaciones, identificó que hay evidencia moderada para poder decir que hay una asociación entre la reducción de la ingesta de azúcares libres y un descenso de peso corporal en adultos. Por otra parte, las bebidas azucaradas también se han asociado con desenlaces negativos en salud. Se han asociado con ganancia de peso, con diabetes, con síndrome metabólico y con enfermedad cardiovascular. Actualmente hay mucha evidencia que proviene de revisiones sistemáticas y de metanálisis que ya concluye que el consumo de bebidas azucaradas sí tiene un efecto en la ganancia de peso, aumenta el riesgo de sobrepeso y obesidad y por otra parte también hay suficiente evidencia para decir que disminuir el consumo de bebidas azucaradas reduce las prevalencias de sobrepeso y obesidad. Esto es muy importante porque como vimos, las bebidas azucaradas aportan una gran cantidad de energía a nuestra dieta y dadas las prevalencias de sobrepeso y obesidad que tenemos en el país. Antes de pasar y platicar con ustedes sobre la evidencia que hay de las grasas asociadas a los desenlaces negativos en salud, me gustaría mucho compartir con ustedes una conclusión de un grupo de expertos que hizo una revisión justamente del consumo de ácidos grasos en la población. Lo que ellos nos dicen es que agrupar a los ácidos grasos, la agrupación de los ácidos grasos de acuerdo a sus dobles enlaces, es decir, si los ácidos grasos son saturados, mono o poliinsaturados, representa limitaciones para definir los efectos que tienen los ácidos grasos a la salud o incluso para emitir recomendaciones. ¿Esto por qué? Bueno, porque los ácidos grasos que están agrupados al interior de cada una de estas clasificaciones pueden tener propiedades y efectos de salud específicos. O sea, cada uno de estos ácidos grasos puede tener efectos diferentes en la salud. Un ejemplo es el caso de los ácidos grasos saturados, que donde el ácido graso láurico, el mirístico y el palmítico tienen efectos aumentando las lipoproteínas LDL. Sin embargo, el ácido graso estiárico no hay evidencia de que comente el LDL. Una limitación en la evidencia científica es que justo la evidencia epidemiológica hace uso de estos grupos para estudiar las asociaciones con salud, por lo cual es muy difícil distinguir y poder separar los efectos de los ácidos grasos individuales sobre la salud. Bueno, como les comentaba en esta revisión de expertos, agruparon la evidencia de acuerdo a la consistencia que se había encontrado en los diferentes estudios, de acuerdo a los diseños del estudio y entonces basaron sus recomendaciones, basaron sus conclusiones en evidencia que clasificaron como convincente, probable, posible o insuficiente. ¿Y a qué se llegó sobre el consumo de grasas saturadas? Bueno, las grasas saturadas, hay evidencia probable de que no hay relación del consumo excesivo de grasas saturadas con eventos o muertes por enfermedad coronaria o cáncer y que la evidencia es insuficiente para saber si las grasas totales aumentan el riesgo de padecer diabetes o componentes del síndrome metabólico, así como aumentar el peso corporal o la adiposidad. Por otra parte, las grasas saturadas, si hay evidencia convincente para decir que éstas aumentan el colesterol LDL y aumentan la relación del colesterol total con el colesterol HDL, que son factores de riesgo para enfermedad cardiovascular. Y por otra parte, la sustitución de estas grasas saturadas por ácidos grasos poliinsaturados va a reducir el riesgo de la enfermedad coronaria. Sin embargo, la evidencia fue clasificada como posible e insuficiente para saber si las grasas saturadas en verdad están aumentando el riesgo de diabetes o el riesgo de hipertensión y aumento en el peso corporal. En el caso de las grasas trans, bueno, hay evidencia convincente que indica que el consumo de grasas trans disminuye el colesterol HDL y que aumenta la relación del colesterol total con el colesterol HDL en comparación con las grasas saturadas y con las grasas mono y poliinsaturadas y que estas grasas sí aumentan el riesgo de tener eventos y enfermedad coronaria. Hay evidencia probable de que estas grasas aumenten el riesgo de accidentes coronarios fatales y de muerte cardíaca súbita y también es probable que estas grasas sí aumenten el riesgo de tener síndrome metabólico y el riesgo de diabetes. Sin embargo, la evidencia es insuficiente para decir que estas grasas aumentan el peso corporal o están asociadas... Perdón, aquí hay una contradicción que voy a revisar y les hago saber, pero que están asociadas con cáncer. Perdón, se me pasaba un punto importante. Otra de las conclusiones de los expertos es que esta recomendación de consumir menos de 1% de grasas saturadas, perdón, de consumir menos de 1% de la energía total de la dieta a través de grasas saturadas, lo que estos expertos recomiendan es que se debería de tomar en cuenta toda la distribución. Esta recomendación se basó solo en promedios de consumo poblacional, pero no se estudió toda la distribución de consumo de la población. Es decir, es probable que haya ciertos subgrupos de la población que estén ubicados en los consumos más extremos y que esa población debe ser protegida, por lo cual sería muy importante reconsiderar este punto de corte para una recomendación. Bueno, ya vimos que sí tenemos un consumo excesivo de alimentos que contienen mucha azúcar añadida y muchas grasas saturadas. Y vimos la evidencia que hay al respecto y vemos cómo se refleja en las prevalencias de complicaciones metabólicas y de sobrepeso y obesidad. En México, el 72.5% de los adultos, según la Encuesta Nacional de Nutrición Medio Camino en Sanud 2016, tiene sobrepeso y obesidad. Y aproximadamente un 35% de los niños y adolescentes también padecen estas condiciones. La prevalencia de diabetes en México de diagnóstico previo, cuando fueron a las casas de los encuestados y se les preguntó si se sabían diabéticos y contaban con un diagnóstico médico, fue del 9.4%. Hay que recordar que aquí todavía faltan los nuevos hallazgos, todavía no están listos los resultados de los datos éricos, entonces no sabemos qué porcentaje de la población desconocía su estado de diabetes. En el 2006, aproximadamente un 7% de la población tenía diabetes y no se sabía diabético. Y vemos cómo en el 2006 las prevalencias de síndrome metabólico eran muy altas en la prevalación. Una tercera parte de los hombres tenía síndrome metabólico, el 42% de las mujeres tenía síndrome metabólico. Y lo que destaco mucho aquí es ver el altísimo porcentaje de la población que tiene colesterol HDL bajo, de casi 70% en hombres y de más del 80% en mujeres. Bueno, ¿y esto cómo se refleja en las muertes de los mexicanos? A nivel mundial, 72% de las muertes son causadas por enfermedades crónicas no transmisibles. En México, el porcentaje es aún mayor. En México, el 80% de las muertes son atribuidas a las enfermedades crónicas no transmisibles. Del total de estas muertes por enfermedades crónicas no transmisibles, 22 se atribuyeron a enfermedades cardiovasculares. Y vemos cómo las grasas, hay evidencia de que las grasas, el consumo excesivo de grasas contribuye como factor de riesgo a que se presenten estas enfermedades. El 9% de las muertes de enfermedades crónicas se le atribuyeron a la diabetes y 9% de las muertes se le atribuyó a la enfermedad renal crónica. ¿Y qué pasa con la dieta? Bueno, a nivel mundial, la dieta ocupa el segundo lugar como factor de riesgo para la mortalidad y representa casi una de cada cinco muertes a nivel mundial. En México, el dato es muy similar. También está ubicado en segundo lugar. En primer lugar, como factor de riesgo para las muertes, son los factores de riesgo metabólicos. 49% de las muertes de las enfermedades crónicas no transmisibles se le atribuyen a estos factores metabólicos, como glucosa alta en ayunas, colesterol total elevado, presión sistólica elevada, entre algunos otros. Y 17% de las muertes por enfermedades crónicas se le atribuye a factores de riesgo dietéticos. Aquí es una lista de 14 factores de riesgo que incluye el bajo consumo de frutas, bajo consumo de verduras, de leguminosas, el alto consumo de sodio, las grasas trans están contribuyendo con 17% de las muertes por enfermedades crónicas no transmisibles. En esta tabla lo que les presento son las causas de muerte y lo que podemos observar es que del total de las muertes de enfermedad cardiovascular, 44.000 muertes, casi 45.000 muertes en el 2016, de enfermedades cardiovasculares se le atribuyeron al colesterol total elevado. De 41.000 muertes de enfermedad coronaria se le atribuyeron a la glucosa alta en ayuno y casi 37.000 muertes por enfermedad cardiovascular se le atribuyeron a un IMC elevado. Vemos como el accidente cerebrovascular, también como los riesgos de glucosa en ayuno, IMC elevado y colesterol total causaron alrededor de 24.000 muertes por accidente cerebrovascular y vemos como 108.000 de las muertes que ocurrieron en el 2016 se le atribuyeron por diabetes, se le atribuyeron a la glucosa alta en ayuno y al IMC elevado. ¿Y qué pasa de las muertes por enfermedad cardiovascular? Vemos como 10.000 de las muertes que ocurrieron en el 2016 se le atribuyeron a la dieta alta en ácidos grasos trans, casi 3.000 muertes de la enfermedad cardiovascular se atribuyeron a dietas bajas en ácidos grasos poliinsaturados y a dietas altas en bebidas azucaradas. Y vemos como de las muertes por diabetes, enfermedades urogenitales, hemáticas y endócrinas, 2.500 de estas muertes en México fueron atribuidas al consumo de bebidas azucaradas. Como conclusión, bueno, en México estamos teniendo un consumo excesivo de energía que proviene de productos altos en grasas y azúcares añadidos y bebidas también, no solo alimentos. Hay una alta proporción de la población que no cumple con las recomendaciones internacionales de consumo de estos nutrimentos, entre un 54 y un 85%. Ya vimos que el consumo de estos alimentos contribuye a tener un balance energético positivo, lo que promueve la pérdida de peso y aumenta el riesgo de dislipidemias, aumenta el riesgo de diabetes y de enfermedades cardiovasculares. Vimos también que las enfermedades crónicas no transmisibles contribuyeron con un total de 80% de las muertes en 2016 y que el 66% de las muertes por enfermedades crónicas se le atribuyen a factores de riesgo metabólicos y dietéticos. Por lo tanto, se debe reforzar las políticas, una recomendación sería reforzar las políticas y las estrategias gubernamentales que estén dirigidas a la prevención del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades crónicas. Una de ellas sería revisar cómo el impuesto a las bebidas azucaradas, recordemos que este impuesto pasó a la mitad de lo que se estaba proponiendo, no pasó completo como querían que fuera, del 20%, sino pasó aproximadamente de un 10%, y revisar cómo está funcionando el etiquetado de los alimentos. Deberíamos poder proponer un etiquetado más claro para advertir al consumidor sobre el contenido de azúcares, grasas saturadas y grasas trans presentes en los alimentos y bebidas. De igual manera, debería existir una regulación que limite el máximo de grasas saturadas y trans en los productos alimenticios, porque actualmente no lo hay. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Pasamos a la sesión de preguntas. Atención a las personas que nos siguen por Internet. Si las personas que hagan preguntas de viva voz, lo pueden hacer en un tono de voz fuerte y claro para que las personas de Internet nos puedan acompañar también. ¿Tenemos alguna pregunta? Aquí hay una pregunta. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo cuidar nuestro cuerpo a través de entender un poco el metabolismo? O sea, nadie entiende, todo el mundo oye y cada uno de los términos están más mal usados. Porque todo el mundo lo dice, todo el mundo lo comenta, pero realmente no lo comprenden. Y al leer un etiquetado, puede ser un etiquetado muy bien hecho, pero a veces es demasiado técnico. Está totalmente fuera del alcance de la mayor parte de la población que está más afectada. ¿Qué se está haciendo realmente para educar a esa población? Mira, yo creo que lo que se está tomando son medidas. Por ejemplo, el de los lineamientos en el caso de los niños. Sé que en los libros de educación pública está integrado el plato del bien comer y la jarra del buen beber, si no me equivoco, por lo menos estaba hace unos años, creo que sigue vigente. Y hay una política que ataca el consumo de alimentos en las escuelas, donde los niños pasan una gran proporción de su tiempo. Entonces, en ese sentido, sí se están haciendo estrategias, pero como tú bien dices, faltan más estrategias efectivas para educar a la población y que la población tenga este conocimiento. Pero sabes a veces también qué pasa, que la población tenemos el conocimiento, pero el ambiente obesigénico en el que vivimos, por ejemplo en el caso de los niños, tenemos toda la publicidad a la que están expuestos. Entonces, ya no hay infraestructura para realizar actividad física. Entonces, estamos luchando contra lo que conocemos, contra lo que realmente estamos expuestos. Entonces, yo creo que sí habría que reforzar las estrategias en educación y que habría que ver cuáles han sido efectivas en México y en el mundo, intentar aplicarlas y las que han funcionado aquí y en otras partes, intentar escalarlas. No, es que yo estoy de acuerdo, es un tipo de material, pero finalmente a mí lo que más me preocupa es que hay comprensión. ¿Me entiendes? O sea, sí llega a haber información, pero no llega a haber el nivel de comprensión para que exista ya una conciencia de cómo cuidarla. ¿Me entiendes? Tienes toda la razón. De hecho, hay un estudio publicado, por ejemplo, del etiquetado en particular, de cómo el etiquetado actual, no recuerdo muy bien el porcentaje, pero ni siquiera los estudiantes de la licenciatura en nutrición podían interpretar con claridad lo que significaba ese etiquetado. Entonces, por eso una de las recomendaciones es revisar el etiquetado que se está utilizando en estos momentos y proponer otro que sea más entendible. Gracias. Gracias. Veamos si hay otra pregunta. Respecto a la publicidad de los alimentos en Chacarra, precisamente en horarios en los que los niños están expuestos, hay una televisión. ¿Y qué se puede hacer también en cuanto a los conflictos de interés que hay en la mercadotecnia de marketing? Mira, hay un estudio también publicado donde hay una regulación para la publicidad de estos productos, pero es en ciertos horarios. Y un estudio identificó que esos horarios no son precisamente donde los niños están más pegados a la televisión. Los niños ves más televisión, no recuerdo bien el horario, pero era a partir de las 8 o 9 de la noche. Entonces, el horario en que estaba restringido la publicidad de estos alimentos, pues realmente no tenía ningún efecto porque los niños estaban expuestos a esta publicidad porque estaban viendo la televisión en horarios más nocturnos. Y entonces lo que debe de suceder es que el gobierno, con esta evidencia científica, que se generen políticas y que se modifiquen las líneas de acción que se están tomando. Es decir, si ya sabemos que los niños están expuestos a esta publicidad en otros horarios, pues extender el horario de esta regulación podría ser una opción. Tienen una pregunta aquí adelante. Aquí, acompañarlos. Mira, ahondado en el tema, hay algo muy sencillo. Lamentablemente, los profesionales de la salud no nos hemos puesto a pensar en que a nuestros pacientes hay que hablarles muchas veces por manzalitas. Explicarles lo bueno y lo malo a la hora que llegan con nosotros a pedirles un consejo. Muchas veces las mamás consideran que a la hora de estar guisando el aceite en tus platillos, pues es bueno, sí, hasta ahí es bueno, pero nunca les hemos dicho que esas grasas o ese aceite que mucho de nuevo lo guardan para volverlo a utilizar, desde ahí están saturando esa grasa. Y el próximo piso que vayan a hacer con ese aceite, con esa grasita, va a ser el lugar de benéfico, va a ser malo. Aquí como empresario me estoy diciendo, todos los aceites, todas las grasas que ellos nos venden o que lanzan al mercado son buenas. El problema es a la hora de utilizarlas, ahí se transforman en grasas malas. Es como muchas veces, nos comemos un churro, nos comemos una empanada, una dona y cuántas veces ese aceite ya se hirvió, ya se convierte en una grasa polinsaturada. Por eso, desde cuestiones muy simples hasta más complejas, desde nuestros pacientitos tenemos que hablarles con manzanitas para que comprendan más cómo es la situación de la tensión o el mal que nos provocan esas grasitas a consumirlas. Sí, así es. Había que traducir la información para nuestros pacientes, traducir la información científica que es presentada en este tipo de foros para que llegue a los pacientes, sea fácilmente entendible y la puedan aplicar en sus hogares y de esta manera disminuyan su riesgo de alteraciones metabólicas y de enfermedades cardiovasculares. No sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Las recomendaciones que ustedes emiten como Salud Pública, ¿qué tanto nos están tomando en cuenta las autoridades? Y que si no están aprovechando ahorita este cambio que va a hacer de gobierno para establecer alguna estrategia de comunicación entre las administraciones que tienen y los programas que van a establecer los contratos de foros maríticos. Fíjate que esa pregunta te la debo. Realmente no sé cómo o si ya estamos planeando en el Instituto de Salud Pública un acercamiento con los nuevos gobernantes. ¿Qué acciones tomaba el gobierno? ¿Qué acciones? Exactamente. Y para estas recomendaciones, no recuerdo muy bien la pregunta. Lo que pasa es que sí, se están obteniendo resultados alarmantes en las encuestas que están llevando a cabo, pero ¿tienen algún sistema, realizan algunas juntas informativas con las autoridades que están dando permisos a las compañías para usar estas margarinas en planificación, etcétera? ¿Hay algún vínculo? Sí hay vínculos en experiencias previas, por ejemplo, cómo se dio el impuesto al refresco. Lo que se vio es que hay ciertas personas en el ámbito político que están interesados por las áreas de salud y que están identificando y están observando cómo se está presentando esta nueva evidencia y entonces ellas están decidiendo utilizar esta evidencia para informar sus políticas. Hay algunos artículos que si me das tu correo electrónico puedo buscar y recuperar donde vienen los ejemplos explícitos y los actores que participaron tanto de la política como tanto de la academia para cambiar situaciones en el país, como por ejemplo lo que te comento del impuesto al refresco. Entonces, sí es un proceso donde participan de ambos lados, los políticos como los académicos y muchas veces este contacto, por lo que tengo entendido, realmente no tengo mucha experiencia en esto, es que se da persona a persona y buscando, muchas veces ha sido también por el interés de algunos diputados y senadores que buscan a los expertos, a la academia. Sí, adelante. ¿Cómo podríamos proponer, porque finalmente de eso se trata? Ahorita tú mencionaste algo, yo creo que es este tipo de concepto que tenemos que empezar a cambiar en cuestiones de política y no vamos a meter en cuestiones políticas. Tú dijiste, hay políticos interesados. No, ¿cómo podemos hacer para exigirle a los políticos esa necesidad de la población? O sea, ¿cómo puede hacerse un tipo de unión entre la gente que tiene conocimiento, no para decir, oiga, por favor, si te hagan los casos, si al final de eso es responsabilidad? ¿Qué se puede hacer? Mira, algo de lo que se puede hacer es la presión social. Y, por ejemplo, eso se da mucho. ¿Cómo podrían desarrollar una estrategia en la que se reciban apoyo? Creo que la podemos desarrollar todos. Mira, por ejemplo, lo que pasa con el poder del consumidor, con estas ONGs, que hacen visible el problema, que lo hacen visible en medios, y entonces empiezan a movilizar a la sociedad, se crean alianzas entre los grupos interesados y se acerca la información a los políticos. Hay que entender que ellos tienen experiencia en política, no son expertos en salud. Entonces, habría que traducir toda esta evidencia que nosotros estamos desarrollando, habría que traducirla, presentárselas en un lenguaje más entendible para ellos y hacer visible los problemas que esto significa a nivel salud de la población, a nivel costos. Entonces, creo que son varias de las formas en las que podemos hacer uno. Generar documentos. Hay unos documentos que se llaman policy briefs, que justo presentan a los tomadores de decisiones información para que ellos puedan basar sus decisiones en política y puedan ser basadas en evidencia. Entonces, creo que a través de las organizaciones civiles y a través de hacer estos documentos y acercar nosotros desde la ciencia, acercar nuestros resultados de una manera fácil de entender a los políticos, podrían hacer unas estrategias para ello. Bueno, pues agradecemos a la maestra y a su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias.